Tres santandereanos, entre ellos un barranqueño, hicieron parte de la selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas, la cual participó en el torneo sudamericano que tuvo lugar en Cali. Quedamos de tercero y el equipo quedó bien. Y había seis equipos, estaba Brasil, estaba Venezuela, Uruguay, Argentina y Colombia. Y a mí me fue bien, gracias a Dios, y quedamos de tercero. El seleccionado patrio logró el tercer lugar después de vencer 78-39 a Venezuela. Un orgullo de estar en la selección. Estar en la selección para ganar, ganar, ganar triunfo, ganar con el equipo y mejorar. Ahorita al final de una Interliga en Bogotá, en 27-31. El campeón del certamen fue Brasil y el subcampeón Argentina. El torneo se desarrolló en el Coliseo Evangelista Mora. Felicidades a Eugenio Vázquez por ese gran logro.